Y ya están listos Pero mis socios prefieren que no se haga ruido Acabar de decir ruido la maldita coloreña Después, ir a ver la tele No quieren filmarse, grabar Tendrán el nombre de hacerlo Su sueño al fin se logrará Sin que se le depender lo esperen Muchachos Verán la magia de un estudio En donde trabajar y cobrar En houses pagarán Con rentas nuestro lugar Ya no protesten Y lo tendrán Verán O se va El nene quiere un prosa Perica